Hola, hola, hola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? Hola Maite. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo va? ¿Dónde está Longobardo? Longobardi está... No te van jamás, dijo. Decíle la verdad. Está en una mañana. ¿Cómo le gusta meter cizaña, eh? Está en una... Como los de LAM son todos iguales, eh. Está ahí, sí. ¿Cómo son, eh? Ese de brito. Son tremendos, tremendos. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, acá se su abarición triunfal. Tanto que... Mirá, todos que decían que no venían. ¿Qué tal, qué tal? Como si nada. Exactamente. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? No, acá con Maite. Todos los de LAM son iguales, Marcelo. Y la televisión. Le gusta generar... Porque le iba a decir la verdad, Marcelo, pero bueno, nada, acá aparecí. Y decile, y decile. Bueno, no te bancamos más, yo. ¿Cómo? No, no. Y nos venían repodridos. ¿Cómo? La verdad, Marcelo. La verdad, nos venían repodridos. Le blanqueó. Es acá tirando, cada vez que llega se tira encima de nuestros sanguchitos, Marcelo. No, de las medialunas, no. No, de las medialunas. Mirá, si vas a atacarme, decí la verdad, no, no. Este programa tiene reglas. Yo no sé el tuyo, Johnny. No, el mío no tiene ninguna reglas. Ok, este programa está lleno de reglas. Triste. La primera regla es que lo que dice Maite es palabra santa. ¡Vamos! A la mierda. Sí, no queremos... Después hay otro conjunto de reglas que son secundarias. Pero la primera que Maite siempre... Siempre tengo la razón. Siempre tiene razón. O pensá que nosotros nos hemos enfrentado con dirigentes políticos, presidentes, dirigentes sindicatos. Ahora, con el periodismo de espectáculo, querido. No, no, no. Yo coincido. Y menos con Maite. No, bueno. Hay una lista de periodistas de espectáculo. Primero Maite, ¿no? Después de Brito, que le tengo miedo. Yanina a la torre. La torre. No hay que pelear. Bueno, con Rial tampoco. Hay tres o cuatro que no hay que pelearse, ¿viste? Porque... Yo le tengo más miedo a Lam que a la FIP, te digo. No, terrible. Lam es terrible. Terrible. Y aventura. Con ventura tampoco. Yo, por ejemplo, tengo mis límites. Ahí está. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Buen día. No, mi límite es, por ejemplo, Santo Biasati. No me meto con Santo Biasati. No me meto con Santo Biasati. No me meto con Santo Biasati. Es mi amigo Santo Biasati. Por supuesto. No hay que meterse con Santo Biasati. Es esto. Que hizo durante muchos años el éxito acá en esta emisora, de 7 a 12, de contacto directo. ¿Qué te parece? Yo no me meto con Santo Biasati. Ya escuchamos. Pero viste que Santo es muy copado, muy divertido. Cuando fue la rebelión cara pintada y no lo querían atender a Santo Biasati, que estaba ahí tratando de hacer una nota. Dice, pibe, yo lo entrevisté a Kissinger. No me vas a dar bola a vos. Qué genio, Biasati. Estuvo en todos lados. Yo trabajé con Santo Biasati. ¿En serio? Del Plata. Del Plata. Sí, un capo. Y es verdad que es muy divertido eso. Es muy copado. Es muy copado. Muy verdad. Nada que ver con la cara de cartujes. Es un picarón, dicen. Claro. Sí, dicen que es muy gracioso. Sí, sí, sí. Es muy gracioso. Yo lo he visto muerto de risa. Qué raro. Como Nelson cuando se tienta, viste. No, pero Nelson. Nelson, Nelson. Nelson, otra cosa. Sí, pero... Nelson, vos trabajaste con Santo, sí. Total, absolutamente, querido. Claro, claro, tenés. Una delicia de persona. Claro, claro. Cuando vos estabas en TN los jueves a la noche, él estaba los martes a la noche. Así es, querido. Cuando el programa de Santo era buenísimo. Exactamente. No acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era muy bueno. ¿Alguna anécdota, te acordás? Yo hacía el juego limpio. ¿Cómo era el programa de él? ¿Cómo se llamaba? Era un gran programa de Santo, sí, sí. No me acuerdo. Sí, 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 sí. Sí. Bien. Como todos recorran. Ah, bueno. La producción, por favor, tendría que googlear ya. El programa de Santo. Otro tema no era... Otro tema. Otro tema. Otro tema. Porque... Ah. Otro tema. Tenía otro que era el programa de Santo. Pero me parece que hablamos de otro tema. El noticiero de Santo. El noticiero de Santo. Ah, amigo. Bueno, eso era en Canal 13. Sí, sí. Sí, sí. A la noche. Oye, a las 12 de la noche. Qué época dorada, ¿no? De la televisión. A la noche era en síntesis. Ah, en síntesis, perdón. Eso fue al mediodía. El noticiero de Santo que arrasaba. Sí, sí, totalmente. Arrasaba. Bueno, como vos ahora con Telenoche, Nelson. Sí, sí, estamos peleando. No, la estás rompiendo todo. No, no, no. Tenemos la competencia de LAMP, que es muy fuerte. Bueno, pero... Noticias que también están muy bien. Tienen que hacer un monumento. Pero dan batalla fuerte. Tienen que hacer un monumento, Nelson. Sí, escucha. Han levantado los numeritos. Muy bien. Y bueno, hacemos honor a Santo. Claro. La vieja escuela. De old school. De old school. Sí, viste, la gente joven, ya basta. ¿Cómo ya basta? Estamos hartos de la gente joven. ¿Qué les pasa con la gente joven? ¿De verdad o no? Que vaya a las redes sociales. Pero, por supuesto. No, no, hay que incluir, viejo. Que vayan a Twitch. ¿Qué es esta guerra del cerdo entre jóvenes y viejos? No, no. Nos sinceramos o nos sinceramos. Bueno, está bien. Hay que hacer un cruce generacional, ¿no? Pero, totalmente. Habría que mirar a Mojul, por ejemplo, que sea el artífice de Luisito. ¿Vos, por ejemplo? Bueno, él está en el medio. Luis está en el medio. Claro, es un pendeviejo. ¿Cómo ves eso de la gente joven en la tele, Luisito? Muy bien. Yo siempre tengo... Se sentís un joven. Buena relación. No, tengo buena relación con las nuevas generaciones. Trato de enseñarles. Enseñarles, güey. Pero le interesa mucho. Yo la otra vez en La Nación, cuando escribí una nota sobre los streamings, me escribía a Mojul. Sí, así. Que me puso muy buena tu nota, muy interesantes todos los datos. Y quiso indagar más. Claro. ¿No es cierto? ¿Viste gusto al tema del streaming? Ahora tiene su streaming, Mojul. Saber cómo se mide en todo eso. Todo, sabe todo. Bueno, vos en tu radio estás incorporando gente joven. Él observa. Camila, do la vejeante, tenés un par de gente joven. Hacen Twitch también. Está en Twitch, es verdad. Marcelo, ¿vos cómo te llevas con las nuevas generaciones? Yo me llevo fantástico. Ahí está. Mejor que con las... Un ejemplo es Maite, Nachito, por ejemplo. Nachito. Exactamente. Bueno, Nachito. Nachito es... 40 años. Ah, es nueva generación. Yo tengo 62. Nachito, Nachito. Maite, Romy. Romy. Bueno, Willy. Sí. Willy más o menos. Willy casta, me parece. Yo soy re casta. Vos sos re casta. Willy casta. Soy casta. La casta periodista. Willy es lo más nuevo de la vieja casta. La única persona que dice yo soy casta. Diciendo, ¿cómo andan, bro? Hoy el dólar cerró a tal número. Bueno, él le dice el que tal, que tal. Claro, encantado. No, no, yo no tengo ni... Yo estoy abierto a todas esas experiencias, pero comprendo que debe haber gente más joven. Experiencias. Qué lindo que... Tampoco. Tampoco es enorgía. Yo igual, yo me llevo bien con la gente joven, pero también me gustan los periodistas con experiencia. ¿Te saben el segundo nombre de Santo Viesati? No, no, ni idea. Ah, ah, ah. Del Valle. No saben nada. No. Santo... No, no sé. Santo Virgilio. No. Santo Virgilio. Ey, qué buen nombre. Buenísimo. Ey. Y es un nombre... Virgilio es muy bueno. Y que además le cabe, le cabe perfecto al... Perfecto. Absolutamente. Virgilio fue un poeta, ¿saben que fue un poeta? Virgilio fue... Un poeta, un poeta romano. El poeta, ¿no? Ah, me gusta. Autor de uno de los relatos más fascinantes de la historia. Absolutamente. Mirá vos, qué sé. ¿Sabes cuál, no? El primer relato político. Así es. Que inventó la humanidad para explicar una situación política. Así es. La Eneida. La Eneida. La Eneida. Vamos, vos que sos un estudioso de la historia, papá. No, sí, sí, totalmente. O sea, Virgilio escribió la Eneida, que relata los hechos del escape de Eneas, por eso Eneida, de Troya, y como ese escape culmina en Rómulo y Remo. Así es. Ah. La Eneida, de Virgilio y la Odeja de Eneida. Que terminan tomando la teta de la loba. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Pero para eso viene toda una epopeya. El nacimiento de Roma. Que explica finalmente Virgilio, en su explicación sobre la historia de Roma, que Roma tenía un pasado vinculado con los dioses. Un cáncer. Porque en el interín se mezclan las personas con los dioses y de ahí nacen Rómulo y Remo, de esa relación. ¿Por qué le ponés esta música? Relación, ¿no? Sí. No, está bien, está bien. ¿Qué te parece? Un relato, un relato, un relato extraordinario. Totalmente. Un relato. Totalmente. Acá hemos tenido relato menos creíble que ese. Hay cada relato. Cada relato de Víctor Hugo. De Geneas se escapó de Troya. Que escapó, escapó, se cruzó, se combatió, se cruzó con Marte, con Venus, con Júpiter, y de todas esas cosas. Nacieron Rómulo y Remo, que finalmente fueron abandonados por orden de unos tipos espantosos en un río. Eso es mucho más creíble que muchas de las cosas que vos y yo hemos escuchado. Eso es más creíble que la culpa de la inflación la tiene Manieto. Totalmente. O Macri. 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 Macri era. Aracri. Aracri. Ah, hablando de eso, no sé si está Gustavo, Víctor Hugo, alguien, no sé, 12,4. A mí me gustaría alguna explicación. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es Gustavo el responsable de 12,4% de inflación? Pero claramente el modelo hiperinflacionario que empezó con Mauricio Macri, que dejó 50 puntos de inflación. Como Mauricio Macri. Sí. Se está gobernando Alberto. Pero empezó con él. Y el endeudamiento. Hay que decirlo. La fuga. Ya está. También. Pero ya pasaron cuatro años. La fuga. Sí, la fuga. La plata prestada por Cristín Lagarde para que después los amigos de Mauricio Macri la fuguen, señores. Pero ya están gobernando hasta hace cuatro años. Pero se hace muy difícil con esa pesadísima herencia. Cuatro años de neoliberalismo son letales. Hashtag nunca más. Pero son 16 de quien enís. Bueno, veníamos bien. Y en cuatro años destruyeron todo. Ah, son los cuatro años más. O sea, de los últimos 20 el problema son los cuatro años más. Los últimos cuatro años. Ok. Si hubiesen elegido a Daniel Scioli, hoy hubiese sido todo diferente. Sí, te haríamos dos mil el dólar, pero no está bien. Me parece que ya ese relato hubiera subido Giannini dos meses. Me hubiesen metido un... Pichichi. Me hubiesen cambiado los caños, los cambios del auto y gobernaba Giannini. ¿Cómo cambió los cambios del auto? A la pastilla de frenos. Le limaba los frenos, ¿no? Una pregunta para Daniel, si me permite. Pichichi tanto tiempo que no. ¿Cómo anda, amigo? Marcelo, ¿só que tal? ¿Cómo está, Marcelo? Bueno, una pregunta, una pregunta. Sí, amigo. ¿Cómo andan con mi ley? Muy bien. Y sí, claro. Eso, claro. Es un amigo. Buena pregunta, Marcelo. Muy contentos. Vamos a ir a cenar a Luz Grasaso. ¿A cuál? A Luz Grasaso. A Luz Grasaso. A Luz Grasaso, al de Mar del Plata. A Luz Grasaso. A Luz Grasaso, al Hotel de Barrio Nuevo, un grasaso. Ahí va a ser el búnker, Daniel. Ahí vamos a estar. Con Monelis. Tremendo. Daniel es hombre de Mar del Plata, justamente. Tiene casino, todo. Claro. Tiene todo. Con Aldrey. Tiene todo. Tiene Aldrey, bueno, todo eso. Sos mismo Aldrey. Por eso. Papá. Muy sencillito. El capitalismo que tanto... Que supimos tener, Daniel. Que tanto nos costó mantener y que, bueno, tuvimos algunos inconvenientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se traba. Para sostener, pero... ¿Qué pasa? La idea es... Una pregunta, Daniel. ¿Cómo se está más con masa o con mi ley? No, con ese sorete. No, no. No, no. No, Daniel, damos el aire. No, no, no. No ha sido tu estilo nunca. Ya la cagamos ya, Malena, ahora nos queda esto. El golpe final, ¿no, Daniel? El de a uno. Vos sabés que Zamora, la intendente de Tigre, tiene toda gente de Daniel, de Scioli, ¿no? Castro Cranwell, ¿no? Ignacio Castro Carmen. Claro, entre otros que lo asesoran, ¿no? El novio de Karina. Vamos a ver cómo le va el intendente de Tigre ahora. Zamora. Vamos a ver cómo le va. Va por la boleta peronista. Claro, porque aparte de Daniel, bueno, la niata de Tigre. Pero se puede cortar la boleta, va mi ley, Zamora. ¿Cómo mi ley? Pero usted está militando mi ley. No, pero me parece que tiene un proyecto, una idea. Para respetar la voluntad popular. Tiene un proyecto, una idea. Como dijo Mauricio, no hay que atacar a los votantes de Tigre. Mirá cómo se volvieron amigos. Qué utilitarios que son estos pibes, por favor. ¿Usted es verdad que mi ley fue asesor suyo, eso? Lo recuerdo allá por 2015. Trabajaba con Guillermo Franco. Asesoraba en cuestiones económicas. Como siempre, soy una persona que escucha. A la casta asesoraba mi ley. Y un poquito más. Pero soy una persona que escucha a todos. ¿Cuál es el problema? Que tenga diálogo. ¿Cuál es el problema? ¿Y usted qué va a hacer? Son todos tuyos, Daniel. Lo estás poniendo a préstamo. Como en el fútbol. Como en el fútbol. El pichichismo. Son todos tuyos. Como el yogur en la heladera con el tiempo vence. Mirá. Qué maravilla. ¿Usted qué va a hacer el año que viene, Daniel? ¿Tiene algún laurito o algo? Embajador. ¿Usted dice que lo va a mantener como embajador? Pero por su poder. ¿El día de diciembre? Aquí en Vallapona. No, bueno. No, no. Van a cambiar. Está lindo Brasil, ¿no? Para embajador. Hay otros países también. Para visitar. Escuchame. A pesar de las diferencias ideológicas que había entre Bolsonaro y Lula. Están de acuerdo. Las políticas generales se ponen de acuerdo. Esa es verdad. Eso quién lo logró. Pichichi. Pichichi. Me llevé bien. Exportando barro, ¿no? Con los barros. Bueno. Generando. Sí. Daniel. Acá. Ey. Ey. Daniel. Se traboche. Hola. Se traboche. Es para el chironito. Ahora vuelve. Miguel del Celo vuelve a hacer en Carlos Paz. ¿Lo vuelve a hacer? Lo vuelve a hacer en Carlos Paz. Vuelve en 90. Vuelve en Sinda y Eva. Michi va a ser con Chino y con un gran elenco que se está armando y que seguramente la van a romper en Carlos Paz que bueno Michi sacar a los zurdos vamos corriendo no, pero Daddy no es zurdo Daddy te aseguro que no es zurdo estaría Montaner en la campaña de Milley también es una opción, porque no Montaner viene mucho a veces acá Marcelo Filo ahí está la canción el negro González Miguel, el negro oro esta canción a mi me remite automáticamente al negro González Milley 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 ahí está ya está nos acomodamos rápido listo dale gas ya está ya se hicieron todo dame Radio Nacional no, no, no va a haber Radio Nacional que va a haber Radio Nacional va a haber vos te creíste yo soy un boludo vos te creíste lo de la dolarización lo de la botosierra qué boludo o sea, digamos en una reforma de segunda o tercera generación vamos a con los escombros de Radio Nacional vamos a construir otras cosas te vi muy prudente digamos segunda y tercera generación reformas que vamos a ir viendo más adelante estuviste muy prudente ayer en la nación más Javier hay un Milley Macén ¿no? ¿vieron? además no te arranca los papelitos no te arranca los papelitos le dicen si tiene aspergia y bueno el cepo no se levanta el primer día no, no, claro claro te quiere comer botos no es una enfermedad el aspergia es una condición claro ni murió ni fue no lo dijo para mí no lo dijo yo entendí ya está ya pasó ya pasó sana, sana está más tranquilo y ayer yo les decía estuvo Fátima que aclaró el tema de que se les volcó del lamparón toma el té toma té negro no aclaró eso Javier el tema ese eso no pero Fátima se ocupó ayer de aclarar hoy le vamos a preguntar Edu no le preguntó hoy le vamos a preguntar qué fue eso o sea digamos qué fue ese qué raro eso ¿no? porque Mayde la foto la subió ella claro pero ella dice qué pasó contanos la posta qué dice la foto Fátima sube a Instagram a su historia de Instagram una foto donde se ve un poco oscura la situación una sábana qué chanchada chicos toda mojada mojada no mojada no lleven sus mentes a cosas oscuras mojada y se ve una manito medio de lejos ayer Tinelli le pregunta a Fátima que estaba imitada a María Zavalli entonces ella dice no Fátima ya explicó que lo que pasó es que nosotros desayunamos té en la cama porque a Javier le gusta el té inglés el té negro exacto se fue el clásico el té negro en inglés el té negro se vuelca en la cama y ensucia toda la sábana Fátima dice y le dice Tinelli pero la manito esa que se ve es la manito sí si era peluda era la manito de él bueno no sé era la mano de mi ley ok pero una pregunta ¿por qué vos subís una foto de un té derramado sobre una sábana exactamente Lucas esa es la pregunta para que todo el mundo hable que todo el mundo hable de eso ella dice que no que quiso mandársela a su mamá por Instagram ah que horror y la subió a la historia igual la pregunta es ¿por qué Miano le mandarías esa foto a tu mamá también Rari claramente además todo el mundo pensó otra cosa y me parece que el chiste era otro la madre fan de mi ley como el león el periodismo todo subido a esa palabra el periodismo está en los temas importantes por eso es escolar de su grave gemelo ya sabemos digamos o sea había que justo me estaba acordando de un chiste que cuenta Fátima a veces en su show que era mi marido es un animal en la cama así te hace el amor así con fuerza no mea la cama para marcar el territorio o sea digamos o sea muy bueno cada vez sí o sea digamos sí bueno o sea digamos lo felicito por preocuparse por mi intimidad no ustedes exponen esa foto ¿qué onda esto? ¿leíste Javier hoy la columna del economista Juan Carlos de Pablo que dijo que él no hubiera firmado la solicitada contra vos? digamos bien tuvo muy bien tuvo muy bien digamos o sea igual armaba bombas con Bullrich ¿de Pablo? ¿cómo bombas? no dijo claramente que hay que votar a Bullrich dijo claramente que es que votaron Javier no dijo ¿no te parece que eso no es violencia? dijo que está tranquilo Javier que hay que apuntar a Bullrich digamos si le tienen miedo a mi ley voten a Bullrich ¿sabes lo que es de Pablo? es un fracasado no no te metas con de Pablo no con de Pablo no es una institución hace años y años que viene hablando y no hace un carajo por favor por favor me deja Javier el tema de las solicitadas es una pavada escribir 200 tipos contra uno yo ahí estoy de acuerdo por supuesto lo único que hace es fomentar el voto a mi ley dios ¿quiénes son los intelectuales para decirnos cómo tenemos que votar? y de vuelta va más allá de si a mí me gusta o no mi ley por supuesto ¿quién es Beatriz Arlo para enseñarme cómo tengo que votar yo? o sea ¿a quién le ganó a quién le ganó Beatriz Arlo para enseñarme a mí cómo tengo que votar? gracias Beatriz dejame dejame a mí solito no hace falta que los intelectuales me enseñen a vivir a mí eso es lo que yo digo pero eran empresarios intelectuales pero no importan hubo dos solicitadas una de los intelectuales centro izquierda y otra de los economistas no hace falta la gente es inteligente perdón los economistas deben ser lo mismo no me traten de boludo deben ser lo mismo que después se juntan con mi ley a chuparle las medias porque también te cuentan que te juntan y le piden pegale a mi ley si no te gusta decir que no te gustan las dólares eso es una cosa enseñarme a votar a mí yo no soy menos que vos serlo ¿está mal? perdón no, no no, en serio calentaste no, me parece que subestiman a la gente y le dan de comer a mi ley y es al revés al revés lo potencian con esta cosa pero bueno, no lo ven ellos se creen que son iluminados viste que le enseñan a votar a la gente que es tonta el kinderismo hacía lo mismo con carta abierta por supuesto no, no, no vote natal pum, va si lo vota bueno, es lo que está haciendo Gabriel Catopodis digamos en la calle un payaso comiéndose las heces un payaso una cosa insólita una cosa espectacular además sí, sí, sí escuchá Luis de Liga el único culpable de la inflación es Macri ladrón y fugador de 44.400 millones de dólares ¿por qué Luis? ¿por qué la culpa la tiene más? a él le pegaba más sí, claro hace un mes no, hace mucho tiempo un mes me agarró el teorema de Baglini está bien y antes que venga a la derecha Luis, claro ¿qué pasa Luis? ¿qué quiere que hagamos? eso sí y no sé por ahí mirá Barrio Nuevo Luisito bueno está claramente con mi ley nosotros representamos al peronismo de izquierda que es Sergio Massa o en todo caso es nuestro Vicente Solano Lima es un conservador pero nuestro pero se dijo que era de derecha bueno nosotros tenemos que estar ahí y al compañero máximo ojo con criticar a Axel claro no perdamos la provincia bueno viste lo que dijo Máximo por eso que él no hace canciones que él se yo me dedico a la música no me dedico a la música soy militante porque Axel había dicho que había que cambiar la canción había que dejar de tocar la canción de Cristina y Máximo lo quiere jubilar se defiende va en defensa propia Máximo ya es mucho además si gana Kicillof digamos y es el único triunfo que tienen me parece que la Campora va a entrar en una crisis un poco complicada de que van a vivir por ahí los ubican los meten a ver bueno no es lo mismo Kicillof que la Campora es una agencia de colocación sí pero hay tensiones ahí Axel hay tensión con Máximo no para nada esos son inventos de ustedes la verdad que no tienen ningún fundamento son todos rumores cosas que les pasan alguien les dice que estamos peleados pero en la realidad no si vos dijiste que había que jubilar a Cristina más o menos no 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 yo lo que dije fue honremos a Néstor y a Cristina a Perón y Evita que fueron los mejores años que tuvimos pero ahora tenemos que las nuevas generaciones es tomar la posta y construir un camino mucho mejor y con otros logros con muchos más derechos pero dijiste que tiene tu fillo a banda de rock que tocan los viejos grandes éxitos tontos tontos pero no tanto medio que yo puedo escuchar Rajuña Las Piedras claro pero después también me gusta Nati Peluso ah mirá Nati Peluso sacó tema nuevo Nati Peluso con Tiago por eso medio que ves y que otros te gustan que otros te gustan además de Nati Peluso me gusta Miranda también ah mirá Miranda tenemos que ampliarnos porque si no siempre estamos escuchando lo viejo es el nuevo tema que le decía que sacó Nati Peluso con Tiago ¿te gusta esto? ¿te gusta? tiene una cosa como medio reggaetonera más de salsa más de Caribe más cubano por eso ¿se dan cuenta? las nuevas melodías nos transportan hacia otros lugares y nos hacen soñar otras cosas porque si no seguimos anclados en la melancolía y eso no está bueno no está bien igual a Máximo mucho no le gustó me parece el comentario me imagino bueno que se ponga a tocar algo él ¿usted escucha esto? cuando relaja cuando baja de un cambio cuando voy en el Clio ¿se tiran un sillón a escuchar esto? ¿qué es esto? ¿quién más escucha? Miranda ahora Miranda estoy mirando Miranda esto ya tiene unos años ¿no? sí ahora festejaron ¿cuántos años? no sé 30 no sé 20 no 20 tienes seguro Miranda está de que bien se mantiene al esergi claro ¿cómo se llama la chica? Juliana Gata Juliana Gata ¿está de Miranda? sí muy talentosa como está en todas Axel ¿sabes? y Duki me imagino te encanta por eso tenemos que ir hacia lo moderno Elegante ahora salió de prisión seguramente va a componer nuevas canciones y tenemos que apuntar a eso ¿cómo trataron de manotearlo Elegante en su momento? ese fue Alberto Elegante ese fue Alberto que lo mufó Elegante fue Cristina que le dijo Elegante hay un chico Elegante es verdad lo que toca Alberto lo rompe ¿no? lo llevó olivo en cana terrible qué piedra ¿no? qué rápido qué bárbaro qué bárbaro bueno saludamos a Carla ayer el presidente se sumó al paro convocado por Cato Pórez desde Cuba muy bien vine a dar una mano estaba chocho Cato Pórez ¿cómo está Casa Rosada? ¿siguen grabando la serie de MN o está laburando alguien? no sé qué hay ahora en Casa Rosada hace tiempo que no laburando la usan de locación ya fue presidente la adquirimos como salón de fiestas está buena y si la usaron bastante ¿no? no es olivo salón de fiesta era olivo claro en la cuarentena Casa Rosada te da más locación la serie documental están aprovechando gobernar ya no ya fue ya terminó el gobierno ya está no puede tanto vos también yo ni qué no no está bien hasta diciembre quedan un tiempito ¿no? pero bueno bueno saludamos a Carlos que van a hacer estos meses siendo las 10 de la mañana con 12 minutos ¿está preocupado presidente? estamos todos ¿cómo le va? relax don't move ¿no? relax don't move ¿qué tal? ¿cómo les va querido? hola Carlos ¿todo bien? muy bien ¿todo bien? perfecto bueno muchas gracias a la gente de Twitter que nos escribe gracias a Jona tocayo de Jonathan a Lole también que nos escribe a El Joker también que nos escucha un gran saludo a Gustavo Jorge también a Marisa Varela bueno muchísimas gracias por tan lindos mensajes y vamos a entrar ahora en la dimensión desconocida del Instagram ¡Upa! qué miedo algo que conoce mucho Alberto Fernández a ver me parece que sí a ver Samuel Jefferson nos manda saludos hello my friend los escucho todos los días desde Nueva York feliz muchas gracias Luis Ángel Álvarez también nos manda saludos Germán de la Fiore también a ver quién más Jorge también este contalo tranquilo abrazo desde Málaga dice un hombre entra a un restaurante de lujo sale a recibirle un robot de inteligencia artificial perfectamente vestido de mestre que le dice lo siento señor pero todas las mesas están ocupadas y tendrá usted que esperar media hora si usted lo desea mientras la casa estamos resolviendo acá su tema le invitamos una copa en la barra podemos conversar un poco para que la espera sea más agradable de acuerdo dice el cliente sorprendido dice le importa decirme cuál es su coeficiente intelectual pregunta el robot METRE bueno es de 160 creo responde el cliente un montón y durante los 30 minutos siguientes el robot dialogó con soltura y amenidad sobre los últimos acontecimientos culturales el estado de la economía mundial analizó también la previa del bailando también las previsibles tendencias sobre los más recientes avances científicos y tecnológicos el cliente queda como muy impresionado y al cabo de unos días decide volver pero para ver cómo reacciona el robot le dice que tiene coeficiente intelectual de 85 mira el robot estuvo los 30 minutos hablando de fútbol de memes los goles de la selección también de los últimos chimentos de la tv de lo que pasó en Intuzaingó que hubo un descuartizado Silvina Luna bueno todo del último video de tiktokeros de moda claro se adapta el robot claro lleno de curiosidad por tercera vez vuelve el cliente a los pocos días y ahora le pregunta al robot y dice que tiene un coeficiente este intelectual menor de 35 entonces el robot se le acerca al oído y hablando despacito con tono cómplice le dice compañero si pierde masa vamos a perder todo lo que ganamos en estos años muy bueno muy bueno